Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, continuamos con la serie de lo mejor y lo peor de el año Como ya sabéis, comenzamos esta serie haciendo un tier list de los mejores personajes que han salido durante este año de Dokkan Battle De aniversario a aniversario de los mejores Extreme Z Awaken Ayer o antes de ayer subimos los mejores LR, vale, un tier de los mejores LRs Hoy toca los personajes free to play, que he de dar un dato muy, muy, muy tocho En este año, desde el aniversario pasado hasta este aniversario Hemos tenido un total de 68 personajes free to play Una auténtica locura Vamos a comenzar como siempre, ya sabéis que si queréis ver más vídeos de esto No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Comentaros de que tendréis la lista de reproducción por si queréis ver las otras tier lists La tendréis abajo en la descripción, vale, para aquellos curiosos que queréis chequearle y demás Pues ahí la vais a tener Y vamos a comenzar, vale, vamos a comenzar Como siempre también vamos a tener esto disponible para ir viéndolo y demás Pero lo que os quiero enseñar es como lo tenemos, vale Tenemos aquí el best free to play Que aquí solamente voy a poner tres personajes Luego vamos a hacer el Z, S, A, B, C y luego basura Pero que no tienen Dokkan Awakened Por lo tanto no lo vamos a juzgar como tal Y luego personajes que solo sirven de colección Vamos a comenzar con este Goku de aquí, vale No sé si lo tendré en UR, pero bueno, lo ponemos aquí Goku Este fue el primer personaje que podíamos conseguir Que fue un Dokkan Awakened del torneito, vale Esto sin más lo metemos aquí en colección, vale Y luego tuvimos en ese mismo torneito, chavales Tuvimos a la guachupina de Pan Que ni siquiera la tengo en UR, ah, vale, no Porque es porque está marcando aquí los Goku Pero bueno, este personaje tiene un potencial bastante majo Para cuando pueda llegar a venir su Dokkan Awakened Pero de momento la dejamos tal que así, vale Comenzamos con el primer personaje free to play tocho Que sería Pan LR, vale Que le voy a dar un sólido A, vale No la voy a poner en S, no la voy a poner en Z No la voy a poner, quizás la pondré en S Mira, la vamos a poner en S No, la vamos a poner en A Más que nada porque recupera el 30% de la vida Que eso está muy bien, pero alto chance de reducir, vale Alto chance y no chance completo Entonces, pues es lo que le falla quizás a este personaje Luego tenemos por aquí al Papu Giru, chavales Este mastodonte, vale Ya sabéis, un personaje totalmente free to play Con sus propias orbes y demás Se lleva el super ataque y es el mejor amigo de Goku, Trunks y Pan LR Y el personaje pues realmente está bastante, bastante bien Solo funciona obviamente en el equipo ese de Dragon Ball Seekers En Artificial Life, por no lo vamos a llevar Así que le voy a dar un sólido B Pero me parece un personaje muy bueno a llevar Vale, luego tenemos por aquí este Goku Super Saiyan 4 Que fue un regalito del año pasado, vale De los de Dokkan Battle Fue del aniversario y tal Este año vamos a tener un Goku Blue Y pues ni más ni menos Simplemente lo voy a poner aquí en pantallita Para que lo veáis y tal Pero le vamos a poner por aquí Vamos a por el Goku Junior, chavales Vamos a por el Papu Goku Junior Que es Super Ink Quitamos aquí los Gokus Y debería estar por aquí arriba A Goku Junior, chavales, le voy a dar Le voy a poner a la misma altura que Giru, la verdad Está bien el personaje, pero no está muy bien Personalmente creo que le escoge a un poquitín Luego tenemos por aquí al Vegeta Junior Que no sé dónde está Creo que Raze Steffens durante un turno Igual, ataque y defensa Le vamos a dar exactamente lo mismo, vale Sin más Le vamos a dejar ahí Y que se quede ahí, ¿no? Luego tenemos por aquí otro de los personajes Free to Play Que aquí lo tenemos Este Goku Genkidama, vale Que ya por ser tan bonito Pues debería subir un poquito más Sube la defensa de los aliados Ataque y defensa más 12% Porque hay esfera de Ki obtenida Ataque más 20% El personaje realmente no está nada mal Pero igualmente lo voy a dejar por aquí Entonces, vamos a pasar por el Papu Gureito Sayaman Número 4 Un personaje que yo personalmente he utilizado mucho Resist, ataque y defensa Ataque y defensa infinito Suporta a los personajes super, vale Que da aquí más 2 Y defensa más 30% Y suporte también de los Youth Así que yo aquí a este le voy a poner un sólido A Luego, tenemos por aquí Ya empezamos con los personajes Extreme, vale Y tenemos a este Amps Tercera forma Lowers, ataque y defensa Eh, support de los personajes Extreme Y de Artificial Life Forms Ataque y defensa más 50% Yo lo he utilizado muchísimo Y me atrevería a ponerlo en Ranking S Realmente el personaje funciona bastante, bastante bien En Artificial Life Forms Mirad los links Beat Bad Bosses Fear and Faith Metamorphosis, vale Realmente el personaje aporta bastante al equipo Luego tenemos por aquí Mirad, lo voy a bajar Lo voy a bajar, lo voy a bajar Porque luego tenemos por aquí A esta Android de 18 Que personalmente yo la he utilizado mucho más Que alguna Android de 18 de Summon Así que simplemente por esto La vamos a poner aquí en ese Un personaje super, super, super tocho De la tienda de baba Le metieron el Dokkan Con los millones de descargas Eh, muy, muy, muy bueno De verdad Es un personaje muy bueno Yo recomiendo que lo farmeéis Está bastante, bastante potente Luego tenemos por aquí Al Goku de Yadra De un personaje que ha pasado sin pena Ni Gloria Eh, que no está mal Pero que tampoco está Extremadamente bien, vale Medio chance de stunear Que está bastante decente Ataque más 59% Alto chance de esquivar Los ataques enemigos Si está el primero Y luego, eh Damage recibido Menos 59% Si está el segundo O el tercero del turno Y además hace counters El personaje lo voy a poner aquí En A, vale Realmente no, no de esto Eh, comenzamos con los personajes De torneo, chavales Porque obviamente también he contado por aquí Los personajes de torneo Ya que obviamente son personajes Free to play Vale, que son 100% obtenibles De manera gratuita Alto chance de stunear Bien Eh, Ki más 2 Ataque más 100% Bien Eh, al empezar el turno Defensa más 100% Cuando tira un super ataque También muy bien Así que le vamos a dar un sólido A, vale Yo personalmente Las veces que lo he utilizado Este Goku Ha estado bastante, bastante bien Eh, no es muy allá Pero está, está bastante fresco La verdad Luego tenemos por aquí A este Goku Black Que bueno Que de momento No está nada mal, vale Eh, no está nada mal Pero lo voy a poner en basura Que no tiene Dokkan Awakened, vale Porque como veis No tiene Dokkan Awakened El personaje no está mal Insisto Pero no tiene Dokkan Awakened Luego tenemos por aquí A el Papu Vegettoide, vale Este Vegetta Super STR Vegetta con Trunks Ya sabéis de qué personaje Estamos hablando Uno de los mejores personajes Free to play De el año Sin duda Lo vamos a poner directamente Por aquí, vale Lo vamos a poner En Ranking Z Personalmente creo que es un personaje Super, super tocho Y por la contraparte De el Papu Goku Gohan Vale Creo que es infinitamente mejor Simplemente por la habilidad De ser support De Goku Family Así que Yo lo voy a poner En el top Sin lugar a dudas Luego tenemos por aquí Al Goku LR, vale Goku con Bulma Que es un personaje Pues bueno Bastante usable La putada que estamos Un poquito condicionados A llevarlo en Dragon Ball Saga Full de Youth y demás Eh, está bastante, bastante bien Lo voy a poner igualmente En ese, vale Simplemente por esa restricción De equipos Que puede llegar a tener Satán Simplemente de colección Vale Este Krilin Lo voy a poner en Z Es un Krilin espectacular Que yo personalmente No lo tengo, vale No lo he comprado En la tienda de Baba Eh, no, no lo llegué a comprar No, no tengo esos puntos Pero un personaje que Raises Defense Con un alto chance de stunear Ataque y defensa más 80 Más adicional Bla, 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 bla Personaje increíble, vale Si podéis comprarlo Compradlo Es muy, pero que muy, muy, muy bueno Y luego tenemos en su caso Contrario A la, eh Android de 18 Que creo que era Extreme Si no recuerdo mal Eh, exacto Eh, resist Ataca hasta el infinito Bla, 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 bla Vale, está bastante bien Está bastante bien Pero no se acerca Al Papu Krilin Yo la verdad La voy a poner aquí Aunque prefiero A la otra Android de 18 La verdad Pero la voy a poner aquí Porque creo que está Bastante, bastante flama Luego tenemos por aquí Este Gotenks Que lo vamos a poner aquí Porque todavía no tiene Dokkan Awakened, vale Este personaje Eh, lo he utilizado Vale, lo he utilizado Alguna vez en el equipo de fusiones No está nada mal Hasta que no tenga el Dokkan Awakened No lo contaremos Pero ahí lo tenemos Luego tenemos por aquí Este, este guacho, vale Eh, este SR Del torneo Eh, flipáis Pero yo lo he utilizado En el Legendary Goku Event Y no lo hace nada mal Es un personaje que Races defensa hasta el infinito Vale Eh, por lo tanto Acaba teniendo Una defensa bastante, bastante buena Y luego la categoría de Eh, Dragon Ball Saga Ataque y defensa más 30% Así que lo vamos a poner en C Aunque quizás Creo que se puede merecer esto de aquí Luego tenemos por aquí Al Android D8 Que hasta que no tenga Dokkan Awakened Nada de nada Y luego tenemos por aquí Al Mercenary Tao Vale Que este fin de semana Vamos a tener el Dokkan Awakened Así que lo vamos a poner aquí en A Tenemos por aquí A Golden A Golden Freezer No, a Freezer Segunda forma, vale Personaje muy bueno Yo personalmente lo he utilizado bastante De los mejores personajes Free to Play Que podemos conseguir hasta el día de hoy Así que sin duda Lo vamos a poner ahí Continuamos con Eh, el Gotenks Vale Gotenks, 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 Gotenks Gotenks ¿Dónde estás? Papu Gotenks Eh, aquí lo tenemos Vale Eh, alto chance de stun Que eso es increíble Vale Eh, nos da curación Etcétera, etcétera, etcétera Está muy bien el personaje Lo voy a poner en S Porque lo he utilizado mucho Y lo mismo para Bellito Candy Vale, Bellito Candy Pues también Otra barbaridad de personaje Que raises, ataque y defensa Hasta el infinito Así que El personaje acaba siendo Bastante, bastante rentable Mira, quizás Hago esto Hago esto Eh Sí Sí, sí, sí Yo creo que está bastante bien Obviamente este personaje Lo podríamos poner en C Mira, lo vamos a poner en C Pero este personaje En el leyendario Kueven Yo lo pondría alto La verdad Lo tenemos por aquí A este Great Saiyan Man Vale A este Great Saiyan Man A este Trunks Great Saiyan Man Vale, raises, defensa hasta el infinito Bastante, bastante bueno A mí personalmente me ha gustado mucho Lo pondría aquí En Tier S Sin duda Y luego tenemos aquí A este Trunks Vale Que este Trunks Está bastante, bastante Mamadísimo Como veis también Lo tenemos Rainbow por aquí Es un personaje ideal Para el leyendario Kueven Así que lo vamos a poner Aquí en A Vale Porque tiene una busteada De defensa Bastante, bastante buena Tenemos por aquí A Videl Vale Esta Videl Pues la verdad Que es ni pena ni gloria Vale Un personaje Eh Me Vale Este personaje Bastante, bastante me Great Lois Defend Bla, bla, bla Bastante mala Así que la vamos a poner aquí En basurilla Lo mismo Que el Papu Goten Vale Este Goten Por mucho que queramos No se puede utilizar Chavales Este Goten No se puede utilizar Por mucho que nos guste Goten Chavales Mira, mira Resist Atacaste al infinito Vale, 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 vale Vale, no Vale, ok Lo ponemos aquí En C también Tenemos por aquí Al Vegettoide Vale Al Vegetta Blue Copy Vegetta Llamarlo como queráis Es un personaje Que yo personalmente He utilizado bastante En Artificial Life Form Lo he utilizado bastante En diferentes categorías Y demás Y me ha parecido Bastante sólido Así que lo voy a poner Por aquí En ese Junto con el Esto Me parecen bastante Bastante parecidos Lo tenemos por aquí Este Gotenks Super Saiyan 3 Vale, no Creo que no me voy a poner A mirar todos en detalles Porque como veis Falta muchísimo Este Gotenks Simplemente Pues de momento Trash Porque no tiene Dokkan Awakened Vale, pero Pero sin más Farmeároslo Porque algún día Tendrá este Dokkan Awakened A ver si lo puedo encontrar Gotenks Aquí lo tenemos No hace absolutamente nada Así que ahí está Sin más Vale Gogeta con su Extreme Z Awakened Yo lo cuento Encuentro a este personaje Una pequeña decepción La verdad Tenía buena pinta O al menos en la versión japonesa Me pareció bastante mejor De lo que realmente Luego era Así que lo voy a poner En un Ah Incluso un poco menos Lo pondría aquí Sí Lo pondría aquí No me No me gusta Me gustan mucho más Estos de aquí Obviamente esto es personal Chavales Así que sin más Luego tenemos por aquí A este Gohan Super Saiyan 2 Un personaje También Muy sólido Support Medio chance de stunear Ataque y defensa Más 70 Superclass Ki más 2 Ataque más 30% Quizás le falte un poquito De la defensa Lo vamos a poner aquí En A Lo vamos a poner en A Vale Pero simplemente porque es support Vale No por otra cosa No, que cojones Lo vamos a poner en B Porque es un Super Saiyan 2 Gohan Y no nos sirve para nada Luego tenemos por aquí A este Tenshinhan Que diría que yo lo tengo Sin Dokkan Awaken Que Awaken Perdón Pero igualmente lo podemos mirar Races hasta el infinito Bueno, hasta el infinito No, nuevo ataque Vale, vale, vale Bueno, no está nada mal No está nada mal Bastante reciclado O sea, bastante Obligado a hacer estas movidas O sea, su pasiva y tal Así que lo ponemos ahí Pues en ese puesto Sin más Luego tenemos al Android 17 Que lo debería de tener por aquí La recompensa del torneo anterior Pues lo ponemos aquí En Trash Awaken O sea, todavía falta el Awaken Tenemos por aquí a Bados Un personaje sólido En cuanto menos Yo alguna vez lo he utilizado Porque me faltaba un personaje Del universo número 6 y demás Lowers attack Alto chance de esquivar el ataque enemigo Y al universo número 6 Ki más 2 Ataque y defensa más 30% Así que lo voy a poner Un sólido B O sea, un sólido A Perdón Creo que me parece un personaje Bastante, bastante A tener en cuenta Lo mismo que los Namekianos Vale Los Namekianos me han carrileado Algún Eza, eh Me han carrileado algún Eza Así que no está nada nada mal Raises ataque A los aliados Ataque y defensa más 15% Este quizá Pues lo bajamos aquí A B Una Como no tienen Awaken Creo que no tienen Awaken Exacto No tienen Awaken Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar en Trash Sin Awaken Sin más Lo mismo le pasa a este Y lo mismo le pasa a este Vale A Hit Y al otro Tenemos por aquí A este One Super Saiyan 2 Para mí La mayor decepción De los personajes Free to Play Que hemos tenido últimamente Es un personaje que no hace nada Vale Que no hace absolutamente nada Nos enfrentamos contra Bojack Que era el que más chance O sea, más alto le daba El ataque y la defensa Y el personaje no hizo absolutamente nada Así que lo voy a poner aquí en C De verdad Nos sirve para absolutamente nada Luego tenemos por aquí A Cell LR Un personaje que se me olvidó En el último Tier List Vale Pero que ya lo está incluido Por si lo queréis hacer Personalmente Me parece de lo mejorcito De lo mejorcito O sea Quizás ahora movemos un poco Vale Quizás ahora movemos un poquitín Por dónde están los sitios Etcétera, etcétera, etcétera Pero sin más De momento Lo ponemos ahí Es un personaje que funciona súper bien En Artificial Life Mucho Cell Mucho absolutamente de todo Cura Muy bueno Muy, 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 muy Bueno Luego tenemos por aquí Al Papo Camber Vale Ataque y defensa más de infinito Vale Ataque adicional si nos pegan Etcétera, etcétera, etcétera Lo voy a poner en S Me pareció un personaje bastante sólido Lo he utilizado bastante Y me gusta mucho Este One Por desgracia Lo ponemos al B Vale, no hace nada Este One Este One, chavales Ya sabéis El Dokkan Battle y los One No son muy amigos Vale Diría que me lo dice Rainbow Estoy bastante convencido de eso Sí, mirad Lo tenemos aquí Ataque y defensa Vale Una barrujilla de personaje Vale Luego tenemos por aquí Al Android 17 Al Android 18 Vale Que quizás Aquí es donde dudo Vale Que a quién poner Ahí Arriba Y a quién poner Un poquito más abajo Diría que el Android 17 Es un pelín mejor Vale Ataque y defensa Hasta el infinito Vale, vale, vale Performing Critical Vale Y creo que esta Lo que tenía era A ver dónde estaba Es que no me acuerdo Si era Int A ver, a ver, a ver Vamos a hacer esto Sin más La busco así rápido Esta aquí STR Perdón Ataque y defensa Hasta el infinito Bla, 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 bla Es un personaje Que funciona genial Vale Que hay muchísimos Android 17 Y Android 18 Eh, y son cojonudos Vale Son muy, 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 muy buenos Así que quizás Eh, lo voy a dejar así Vale Lo voy a dejar así Porque Porque sí Eh, quizás hacemos algún movimiento extraño Y movemos algún personaje O lo que sea ¿Qué más? Eh, tú no Tú Eh, este personaje que ha recibido su Extreme Z Aria Vale, en este año Defensa más 100% Este personaje pues sinceramente Es otro personaje de Tier B Sin más Luego tenemos por aquí a este Cooler Que no tiene Awaken Así que no lo vamos a catalogar Pero de momento ya os digo yo Que es un personaje muy, pero que muy bueno Yo personalmente lo he utilizado Me ha funcionado bien Personaje Free to Play Como veis lo tengo Rainbow Creo que vale la pena Races, defensa hasta el infinito Pero De momento No tiene Dokkan Awaken Vale Así que lo dejamos Ahí Eh, quizás esto Mira Eh, voy a poner aquí solo Missing Dokkan Awaken Vale Sin más Lo vamos a dejar así Creo que así va a ser mucho mejor Explicativo Luego tenemos por aquí este Vegetta Que creo que es su Dokkan Awaken Pues sin más Fue un personaje Greatly Races Attack y Defensa durante un turno Que eso no está nada mal Attack y Defensa más 120% Más un adicional de ataque más 20% Por cada ataque recibido Bueno Lo vamos a poner aquí en B Es un personaje sin más Pero Pero bueno Está bien Está bien el personaje Sin más Eh Kili Kaulipla Joder Es que claro Estos dos personajes Eh Pues mira Al final Best Free Best Free to Play Lo vamos a dejar así Eh chavales Porque creo que Es que estas dos son Inhumanas Eh Kale es buenísima Kaulipla también Y no tienen Dokkan Awaken Mira Eh O sea Las considero de las mejores Y todavía no tienen el Dokkan Awaken Deberían de ir aquí Vale Deberían de ir aquí Sin dudarlo Pero son muy 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 buenas Así que el día que tengan un Dokkan Awaken Serán incluso aún mejor Luego tenemos por aquí al abuelo Gohan Que de momento no tiene Dokkan Awaken Luego tenemos por aquí a esta El Invisible Men Vale Sin más En C Luego a las tropas Bardock Que aquí sí que tengo algún Que otro problemilla Vale A ver si encuentro El equipo de Team Bardock Ginyu Force Team Bardock Vale Eh Mira Tenemos por aquí el LR El LR pues no me parece tampoco Tan buena carta Lo voy a poner aquí en B Simplemente porque me parece mejor que estos Pero Pero sin más Vale Sin O sea No hay ninguna clase de reparo Luego tenemos por aquí a Tora 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 Torita Vale Mira Vamos a empezar con Bardock Bardock simplemente nuke Sería el super ataque También Bardock diría que es el más flojito De todos Así que quizás Venga va Lo vamos a poner aquí en C Porque me parece que es el más flojito De todos La verdad Eh Empezamos también por aquí Con Shugesh No Con Borgo Perdón Medio chance de stunear Ataque y defensa Bla 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 Y ataque Eh Launch on adicional Super ataque Vale Este me parece bastante Bastante bueno Así que lo vamos a poner por aquí En A Eh Tenemos por aquí Al Papu Al Papu Tora Vale Greyly Reses O sea Reses Atac y defensa Hasta el infinito Ya solo por eso Bastante bastante bueno Y luego además También recupera el 10% de la vida Si tenemos 5 o más personajes De De esto No De Bueno Ya sabes de lo que digo Pues lo vamos a poner también junto a este ¿Vale? Eh Ya esto Esto ya se está acabando Fasha No me parece mal personaje Pero quizás Pues lo pondría a la misma altura que este No Lo pondría a la misma altura que este La verdad Eh Esquiva Lowers attack y defense El esquivar Lo pondríamos un poquito en duda Pero bueno Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Shugage me parecía la bomba Races defense hasta el infinito ¿Vale? Vale, vale, vale Crítico Etcétera, etcétera, etcétera Pues el personaje chavales Shugage Yo lo pondría en ese Porque de verdad Me parece el mejorcito de todos Eh Mecha Freezer Mecha Freezer Y su padre La verdad es que como free to play No están nada mal Lowers defense O a Lowers attack Perdón Taki defensa Además también son support Así que los vamos a colocar Pues en un sólido S La verdad Creo que son bastante, bastante buenos Aquí el androide número 13 Chavales Esto es una bomba de personaje Farmeároslo ya Ponéroslo ya ¿Vale? Muy, 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 muy bueno Races, ataque y defensa hasta el infinito ¿Vale? Eh Tiene una muy buena pasiva Bastante, bastante potente Y los androides 10 y 14 y 13 14, no 14 y 15 creo que eran ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh Extreme físico Aquí son ¿Vale? Si los llevamos en un equipo De androide 13 Son personajes que realmente Cumplen bastante Así que lo vamos a poner Un sólido S Esta Bulma Sin más de colección ¿Vale? Este Gohan No me acabó de O sea, me gustó Pero no me gustó del todo Eh A ver si lo puedo encontrar Porque, vale Tenía transformación Perfecto Eh Era justamente solo la transformación Supreme damage Lowers attack y defense El personaje Attack y defensa más 100% Ki más 5 Más una adicional de ataque y defensa Blablabla No está nada mal ¿Vale? No está nada mal el personaje Pero tampoco es para tirar muchos cohetes Así que lo vamos a poner en A ¿Vale? Pero en cambio su contraparte Tendríamos por aquí A estos Papus ¿Vale? Tendríamos aquí A estos Papus de aquí Eh Recupera 7% de la vida Ataque y defensa más una adicional De ataque más 20% Por cada super ataque Que tire más una adicional De defensa más 20% Por cada ataque y recibido Hasta un máximo de 140 Yo los he probado al máximo Y la verdad es que el personaje Está bastante bastante fresco Así que lo vamos a poner por aquí Bueno pero quizás Mira va Lo ponemos aquí Y a este lo bajamos un poco A este lo bajamos un poco Yeah, 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 yeah Me parecen un poquito mejor Luego tenemos por aquí A este Goku God Chavales Que este Goku God Yo he de deciros Mucho Lo siento Pero es que no 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 Número 8 Rainbow Medio chance de stun Que no está nada mal Ataque y defensa Recupera 10% Y ataque y defensa Más 59% Al empezar el turno Más una adicional De ataque de 59% Si pilla 5 esferas más De aquí Y eso, ¿vale? Y adicional de ataque y defensa Más 59% Si hay un Realm of Gods Enemigo No lo voy a poner en B Lo voy a poner en A Porque realmente no hay ningún Goku Super Saiyan Que entre en Realm of Gods Así que está bastante bastante fresco No, pero no, 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 no A esta altura de esto No están, no están Pero bueno Lo dejamos en B al personaje Y luego El Papu Krilin LR ¿Vale? Me costaría no ponerlo en Z En Z Plus Por lo menos, ¿eh? Pero creo que lo voy a poner aquí Eh Ya que diría que no está A la altura de estos La verdad Creo que estos son muchísimo 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 mejor Aunque Pues es un personaje Que funciona muy bien O sea, si lo ponemos aquí Tampoco pasaría nada Así que venga va Solo para darle lujazo Vamos a Dejar a Krilin En el tier más tocho Y así Este sería el repaso, chavales De todos los personajes Free to play Que nos han puesto Durante este año Que es una puta locura Tío, estamos hablando Mira la cantidad de personajes Free to play Que hemos podido conseguir Este año Solo jugando a Dokkan Battle Son muchos Y estos de aquí ¿Vale? Estos de De Estos de S, Z y Best free to play Yo los consideraría Casi fijos En los equipos Que entran Casi, casi fijos ¿Vale? Están bastante Bastante bien Luego los de Los de la Son usables Y esto pues simplemente En alguna ocasión Los vas a usar Pero poquito más Pero está bastante 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 Sólido todo esto De De los personajes Free to play La verdad Así que nada chavales Espero que os haya gustado Decidme vosotros Que tal Que os ha parecido Hacerlo a vosotros Enviarme los links Para verlo Porque yo tengo Esa curiosidad Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo De like To flama Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dock on Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!